Una gran emoción de estos argentinos que nos representan, que han hecho un gran esfuerzo personal, que se han entrenado muchísimo, que eso marca los valores de aquellas personas que tienen la decisión de llevar adelante un compromiso, un compromiso de entrenamiento, un compromiso de rendimiento y sobre todo un compromiso con la Argentina, de representarnos dando lo máximo de si Sebastián nos trajo la medalla de oro y sin duda nos hizo lagrimear a todos cuando lo vimos a él con esa emoción. Y el Chapa, la verdad un monstruo, un tipo que ha sabido hacer un recambio que parecía muy difícil porque el hockey femenino argentino está muy arriba y venía de muy arriba, entonces es difícil y hay que ser muy valiente también para llevar adelante los recambios y hay que estar muy comprometido con las ideas y con lo que uno siente. Así que este nuevo grupo de chicas que en promedio tienen 21 años seguramente están marcando que lejos de entrar en una fase de estancamiento, nuestras leonas van a ir muy para arriba y nos van a seguir dando muchas satisfacciones. Los Juegos Olímpicos para un deportista amateur es lo que uno sueña toda la vida y la verdad que coronarlos con una medalla de plata, creo que con el correr de los años se le va a dar un valor trascendental a esta segunda medalla de plata olímpica de la historia que le dan las leonas al deporte argentino. Han sido de mucha alegría, de mucha satisfacción, así que estoy muy agradecido. Agradecido a Emé que cada día que terminaba un partido venía el mensaje de apoyo, incondicional como siempre, así que muy agradecido al agasaje que hoy tenemos acá en el Senado. Compartiendo con la gente en el Senado, acá con este recibimiento hermoso que nos hicieron, les comentaba justamente eso, ¿no es cierto? Que dos días previos a que me toque competir, estaba en el estadio de taekwondo, estaba dormido y bueno, me desperté la emoción porque había salido en mi sueño campeón olímpico. Cuando me doy cuenta de que simplemente era un sueño, dije, era tan lindo, estaba tan emocionado que ahora tengo que ser campeón olímpico. En realidad vengo soñando con esto igual hace muchísimos años, muchísimos tiempos y bueno, hoy lo pude hacer realidad, realmente es como un sueño y mucho mejor. Una vez que uno lo logra, ¿no es cierto? Es realmente muy emocionante como el momento vivido cada uno en las etapas y sobre todo ese podio que significaba muchísimo, ese podio con la bandera argentina, en lo más alto, en Inglaterra encima, que bueno, se transmitía para todo el mundo y bueno, para mí eso me llenó de orgullo, me sentí realmente un héroe ese día, lo viví así con muchísima emoción, imagínate que sentía que o me iba a desmayar o que me iba a caer de ese podio, ¿no es cierto? Por todas las emociones y sensaciones que me invadían, así que la verdad que feliz, feliz. Gracias por ver el video.